Vemos cómo la transición energética constituye el fenómeno más transversal de la economía, con implicaciones en todos los sectores de la sociedad. La política monetaria es sobre la credibilidad. Cuando se trata de la transición energética, no creo que la política monetaria debería tener atención. Creo que es la política fiscal que debería dar incentivos para la transición energética en la forma de taxas, en las emisiones de la política, en las emisiones de carbono. Disponer de datos e información adecuados es la base fundamental sobre la que se deben tomar buenas decisiones. Y, sobre todo, y de manera muy especial, en el mundo de la energía. Applying rationality, as as citizens, as executives of companies, entrepreneurs, but also asking governments to apply this rationality when we think about energy planning for the future. The transition to green energy needs investments and changes across the whole economy. To bring down energy costs sustainably over the medium term, governments should act to dismantle the regulatory barriers preventing the uptake of renewable energy, prioritise upgrading the electricity grid, and foster investment in renewables. Y, sobre todo, hay más trabajos creados que se necesitan en el largo plazo. Y, sobre todo, hay más trabajos creados que se destruirán en los trabajos blancos. Lo que supongo que vamos a ver es que hay más demanda en el principio. Pero, una vez que se empiezan a bajar, deberíamos llegar a una situación estuda, donde el trabajo de uso es aproximadamente lo mismo que tenemos ahora, es alrededor de 1% de la labor fuerza. Creo que, más tarde, tendremos un mercado más unido en el mercado en la Unión. Y pensar en la investigación necesaria con la fundación de los gobiernos, y la interacción de los gobiernos, universidades y empresas, y pensar en nuevas fuentes de energía para el futuro. Y el segundo aspecto que me gustaría destacar es quién es responsable por la transición de la transición. Déjame decirlo muy claramente aquí, que la primera línea de defensa son los gobiernos. Los gobiernos deberían estar mejor en targeting el apoyo que lo haciendo en todo el mundo. ¿Por qué deberían hacerlo así? ¿Por qué no les darles solo a los 10 o 20% de los ingresos? ¿Por qué no les darles un poco más? Sabemos que familias de bajos de ingresos gastan más de lo que hay que obtener porque son más restricciones en gastar con el bajo ingresos. Así que cuando les darles algo extra, son más lento a gastar que las familias de bajos de ingresos que la mayoría de las familias de la parte de la que podrían poner en la venta en la banca y dejaran por eso. El tipo de incentivos que tenemos que poner en place deberían eliminar el signo de prensa. Si subsidizamos el prensa, estamos deslizando la reducción de la dependencia de combustible de combustible de combustible de Rusia. Delivered por Rusia.